Este programa llega gracias a Tepsa, los profesionales. James Club. Hola, yo soy Norma Copaira y quiero darte la bienvenida a un nuevo programa de Tres Pueblos Tres. Esta vez me encuentro en el distrito de Nuevo Chimbote, en la provincia del Santa. Vamos a conocer Nuevo Chimbote, Chimbote, Costco, vamos a comer rico, vamos a visitar sus playas y vamos a vivir todas las aventuras que Chimbote tiene para nosotros. Ya sabes, no te muevas, acompáñame en este programa de Tres Pueblos Tres. Ni bien llegues a Chimbote, te recomiendo que contactes como nosotros con una agencia de turismo, como por ejemplo Alpatur. Ellos te traerán a cualquiera de los dos muelles, puede ser el muelle artesanal de Chimbote o el muelle privado Hildemeister, que es donde estamos nosotros en este momento. Vamos a tomar un bote que nos lleve a la Isla Blanca y vamos a conocer, dicen que hay una playa llamada Las Conchuelas y que podremos observar desde el faro de la Isla Blanca. Ya sabes, visita los muelles de Chimbote. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahora vamos a subir al Chileanito para irnos a la Isla Blanca, un viaje de 20 minutos y a ver qué aventuras nos esperan allá. La Isla Blanca La Isla Blanca Quiero presentarte a Daniel Casas de Alpatur, él nos ha traído aquí, hemos estado aproximadamente 20 minutos. Así es, 20 minutos. Hasta la Isla Blanca. Cuéntanos, Daniel, qué estamos observando. Esta es la zona sur, ¿verdad? Sí, estamos en el lado sur de la Isla Blanca. Vamos a recorrer casi la totalidad de la Isla Blanca. Primero empezamos en el lado sur y terminamos en el lado norte, donde está una playa muy hermosa que es la playa Las Conchuelas. Vamos a poder apreciar acá la diferente fauna marina, principalmente las aves. El pelícano, el guanay, el piquero, el zarcillo. Van a haber cangrejos y otras especies marinas que se encuentran acá en el litoral o en la Isla Blanca. ¿El color de la Isla se debe a qué? El blanco es por el color del guano. A tener en cuenta que siempre Chimbote ha sido reconocido a nivel nacional e internacional como una ciudad pesquera, un puerto pesquero. Entonces, acá esta isla servía como reposo para las aves, era el lugar de la casa de las aves. Acá el color blanco es por el guano de las aves. Cuenta la historia que había dos metros de espesor de guano hace 50, 80 años atrás. ¡Wow! ¿Y cuánto tiempo nos toma recorrer la isla en su totalidad? Un promedio de tres horas a tres horas y media. Vamos a bajar, a hacer un pequeño trekking para subir una pendiente de la isla, hacer unas fotos de la isla. Se puede apreciar toda la ciudad de Chimbote. Eso te iba a preguntar, aparte del trekking, ¿podemos bañarnos en la playa? Sí, acá se puede bañar en la playa. En la playa La Conchera es una playa muy bonita. Van a ver que no es arena, es concha de abanico que por millones de años se han triturado y se ha hecho como arena. ¡Wow! Entonces me muero por conocer eso. Vamos a seguir recorriendo Isla Blanca. Acabamos de cruzarnos aquí con el señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Bernardo. Bernardo. Hola, yo soy Norma, señor Bernardo. Cuéntame, ¿qué está pescando? Estamos haciendo un monitoreo de conchas de abanico. Ah, es un monitoreo de conchas de abanico. Veo que hay un buzo en el agua. Sí, hay dos compañeros de trabajo ahí que están sacando la concha para meterla al corral que hay aquí en el agua fría. Hay un corral que estamos ahí sembrando, que estamos entre todos los compañeros, nos hemos reunido y hemos... Organizado. Ah, sí, estamos organizando ahí y estamos sembrando la concha de abanico. Muy bien. ¿Cuánto rato tarda este proceso? ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? Dura dos horas. Dos horas. ¿Y cuántos, no sé, kilos, toneladas de conchas de abanico pueden sacar? Los sacamos por baldes y estamos sacando 40, 50 baldes. ¡Guau! ¿Cuánto rato le queda aquí en el mar todavía? Ya, ya nos estamos yendo, unos cinco minutos más y ya nos vamos ya. Esto es para que la bahía de Chimbote que para toda contaminada, como ustedes ven, sí se puede cosechar, sí se puede sembrar. A ver, vamos a... Una concha de abanico gorda, ¿no? Buen producto. Así, invitamos a todos los visitantes a Chimbote que ven a conocer la Isla Blanca. Es una hermosa isla y más allá hay un balneario muy bonito donde pueden divertirse con la familia. Listo, señor Bernardo. Entonces voy a ir a conocer el balneario y muchas gracias. Seguimos conociendo Chimbote. Aguas Mers, más que una marca de agua, es un estilo de vida sana y feliz. Aguas Mers, del Perú para el mundo entero, uniendo como hermanos a todos por igual. Ya sabes, Aguas Mers, orgullo de todos. Libres de preservantes, cloro y químicos dañinos para el cuerpo. De venta en tiendas Wong y en hipermercados Metro. ¿No te pasa que a veces sientes que falta un suplemento para que tu alimentación sea completamente saludable? Pues te cuento que Bio Aurora trae lo mejor de la naturaleza para tu salud. Además, sus productos son totalmente naturales. Puedes elegir el que quieras. Muchas gracias, Bio Aurora. Hola, hola. Antes de que te vayas. Hola, chicas. Cuéntame. ¿Por qué decidiste comprar tu ropa aquí en Heinz Club? Bueno, porque esta semana tengo un entrenamiento de alta intensidad y necesito una ropa cómoda, fresca y súper resistente. Pues has venido al lugar indicado porque aquí en Heinz Club contamos con la ropa más cómoda, fresca y resistente. Muchas gracias y regresa pronto. Ahora, chicas, ¿qué tienen para mí? Ya decía yo, me estaba poniendo celosa. Me encanta mi almanaque Heinz Club. ¿Qué más? ¿Qué más tienen para mí? Genial. Ya sabes, aquí en Heinz Club siempre, siempre innovan. Por ejemplo, esta todalla es 100% de algodón. Los polos son muy frescos. Este canguro es de modelo exclusivo. Y las leggings, los shorts, todo es comodidad resistente. Ya sabes, no dejes de venir a Heinz Club. Gracias. 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 Gracias.